Hola amigos y amigas de La Voz, estamos desde Alta Córdoba en el estudio de grabación histórico de Los Caligaris y vamos a charlar un rato con ellos, vengan. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, acá estamos con los chicos, con Martín y Raúl que nos reciben en el estudio histórico de Los Caligaris. Exactamente, sí, bueno, en realidad hace cinco años que nos mudamos acá, nosotros somos de Residencial América pero nos empezó a quedar, era la casa de nuestra abuela, la nona, y nos empezó a quedar chicos, imagínate que teníamos instrumentos, escenografía, todas esas cosas y nos vinimos para acá. En realidad los vecinos juntaron firmas para que se vayan. Acá nos juntamos a ensayar supuestamente y terminamos charlando acá en este espacio que es como uno de los lugares donde más estamos, donde más luzamos y bueno, ahora bienvenido a ustedes que estamos contándoles de qué se trata este momento de Los Caligaris, que para nosotros ese es uno de los momentos más lindos porque acabamos de dar una gran noticia que vamos a festejar los 25 años de la banda acá, acá cerquita en Alta Córdoba, en el Estadio Monumental, así que felices y expectantes, ansiosos y emocionados por festejar un cumpleaños más. Debutamos acá en el barrio nuestro, Residencial América, en las fiestas patronales del barrio. Nosotros decíamos que teníamos una banda, ¿viste? ¿Cuándo nos van a invitar a nosotros, a la banda nuestra? Y bueno, vengan, cuando nos invitaron le tuvimos que ensayar, tuvimos que ponerle nombre a la banda, no teníamos instrumentos. Al principio empezamos así, como dice el medio hobby, pero fue acá en la parroquia del barrio, al frente, en la plaza del barrio, que hay una anécdota muy linda, nosotros volvimos como a los 15 años, 20 años a volver a tocar el festival, y ahí en la plaza dijimos, che, acá debutamos nosotros en esta plaza, ¿por qué no tiene nombre la plaza? ¿Por qué no le ponen Los Caligaris? En el escenario así de caradura dijimos, y creo que a la semana apareció el cartel con el nombre Plaza de la Canción Criolla. No nos pusieron Los Caligaris. No los convencimos. ¿Hubo algún otro nombre que se barajó para la banda? Que ustedes digan, che, casi nos llamamos así. Hubo, sí, una época de Los Caligaris, cuando nosotros pasamos de ser una banda de cover a ser una banda con un disco, el manager nos dice, che, dejen de tocar, porque estaban tocando por 200 pesos, y después no voy a poder cobrar, yo decía, así que nos van a tocar por este mes que va a salir el disco, que va a salir el próximo mes. Entonces dijimos, no puede ser que dejemos de tocar. Y quisimos, fuimos a tocar con otro nombre. Pero durante un mes y medio, más o menos, nos llamamos Los Sobrinos del Tío. Todos los artistas dicen que, o la mayoría, que todos sus temas son como de los hijos, que no podrían elegir uno por encima del otro. Pero hay algunos que ustedes digan, che, este ya lo estamos tocando mucho, o preferimos no tocarlo tanto. No, nosotros, si nuestras canciones les gustan a la gente, no tenemos ese berretín de que, no, esta canción estamos cansados de tocarla, no. Nosotros sí es algo que la piden. De hecho, por ahí nos pasa que vamos a tocar al lugar y nos piden canciones que no están en la lista de temas y la tocamos. Yendo así a los números o a los registros propios de ustedes en la mente, ¿cuál es el tema que dicen, che, este es el que más tocamos? ¿Qué más tocamos? Y bueno, Nadie Perfecto, como dijo él, es una canción que salió en el primer disco y la repetíamos. Era el único éxito que teníamos. La tocábamos al comienzo, al medio y al final, ¿viste? Tenemos canciones como Kilómetros, que me parece que salió también, es un himno. Bueno, que corran hace muy poquito, todo es loco. No, no te podría decir cuál es la que más tocamos. ¿Cómo van con la convivencia esa? ¿Hay roles dentro de la banda? Somos doce, te podés imaginar, uno que es gruñón, otro que se levanta tarde, uno que no... Sí, el impuntual. El impuntual, el pituco, el coqueto, el que ponele. En esta primera gira parábamos en la casa de la familia González, en Ciudad de México, y teníamos un solo baño para los 15 que éramos. Y había uno que entraba al baño y demoraba, demoraba, y se iba a gastar todo el agua, ¿viste? Era como que... Pero bueno, es parte de la convivencia, ¿no? ¿Qué suena ahí, en el micro Los Caligares? De todo, de todo porque realmente somos muy abiertos. Consideramos que la música es como un estado de ánimo, ¿no? No se puede estar contento las 24 horas del día, los 365 días del año. Y también somos muy... de tratar de escuchar música nueva, ¿no? Bueno, ya para cerrar, primero les pregunté cuál era el tema que menos querían tocar, y ahora les pregunto cuál es el que sale de taco, el de la casa. No, bueno, es que yo nombré canciones que son un himno. Por ejemplo, que corran el lugar que ocupan el recital, el mensaje que tira, y la gente cómo lo adopta como propio. Me parece que esa canción marcó un antes y un después también, kilómetro también. Se arma un ritual donde la gente haga frío, haga calor, se saca la remera, el buzo, la bufanda, y revolean hermoso. Ahí vemos imágenes de 65.000 personas revoleando y es emocionante. No sé, nos hemos convertido en una banda de muchos discos ya, por suerte, y cada disco en promedio tiene 12, 13 canciones. Así que imagínate, tenemos más de 10 discos, tenemos un repertorio bastante amplio, que es lo que nos tiene ahora ocupados ensayando para los 25 años, porque vamos a hacer un repaso por toda la discografía. Y hay canciones que le estamos sacando el polvo, la tela de araña. Hay que estudiar, hay que estudiar. Y reversionarlas también, porque ya, o sea, no tocamos de la misma manera. No creo que tocamos peor, pero un poquito hemos mejorado. Algo a aprender. La técnica un poco. Ay, qué hermoso. Muy bueno. Muchas gracias. Gracias.